Cerca de las 13 horas se tomó conocimiento de Comisaría Tercera de un ilícito, de un comerciante, un propietario de un local que posee Entre Ríos Servicio, que justamente es el cobro de servicios para el Banco Entre Ríos, en donde fue a llevar la recaudación para depositarla en la cuenta bancaria. Dejó su vehículo estacionado en lo que es Calle de Ñu y Blas Parera, esto es al norte de Alma Fuerte. Cuando desciende del vehículo haciendo un golpe en la nuca y bueno, dos masculinos les sustanen un bolsín en el cual llevaba este dinero. Esta persona luego de eso se dirige al banco, en donde está a entrevistarse con el gerente y explicarle la situación, le indica que haga la denuncia por cuanto este estaría cubierto el dinero por el seguro de cobertura que tiene. Ahí la comisaría toma conocimiento por el adicional que solicita la presencia y bueno, le narra esta circunstancia al comerciante, lo cual le llamó la atención porque él estacionaba en otro lugar y ese día por una cuestión de lugares y por la hora estacionó en este lugar, en Calle de Ñu y Alma Fuerte. En relación al hecho, concretamente se están analizando algunas cámaras de la zona, vecinos que pueden haber apreciado o oído o visto tanto de los responsables del ilícito o que puedan aportar algún dato, las cámaras del lugar, las cámaras del banco, sobre todo teniendo en cuenta que una persona que tiene este habitué, ¿no es cierto?, motivo por el cual se le dio intervención a personal de criminalística, de investigaciones, justamente para realizar las tareas complementarias de investigación. ¿Cómo está la víctima tras el golpe? Bueno, ayer en principio manifestó el golpe que yo le hacía referencia recién, se eligió al banco y ahí se entrevistó con personal de comisaría tercera. No obstante, y en virtud de algunas publicaciones que éste habría sufrido alguna lesión, hoy se está contratando la comisaría con esta persona para que justamente el médico policía determine si tuvo lesiones y las posibles secuelas que pueda traer esto en la persona. ¿Cuánto dinero robaron? Según lo que manifestó, unos 185 mil pesos.